Ella puso las patas arriba del guardabarros y dijo Podemos pasear juntos por 500 lucas Mientras se acomodaba toda esa montaña de tetas Mal puerto mami, le dije siempre que viajo vuelvo solo Podés dejarme donde se te cante, sobrego Y comenzó a arrastrarme Entonces subimos 39 escalones Ella pateó una puerta Y yo apagé casi todas las luces de ese cuarto ignioso No voy a estar Cuando chiches Voy a irme Antes de las sirenas Sácate todo mi amor Quieres lucharte Te gustan mis medias No vas a llevar mucho tiempo Unos tajitos Y no hay un día No tengo apuro, bebé Esta noche la fiesta va a ser feroz No tengo apuro, mi amor Esta noche mi fiesta es tu fiesta No tengo apuro, mi amor Riva y abajo, te huele bastante, y yo te aviseré. No grites tan rápido, el viaje apenas empieza. El paisaje es hermoso, tus medias son hermosas, es hermosa tu sangre. Tu mano se ahorca en la pia y estás gritando. Tu sombra se arruga en el techo, yo estoy limando. No, 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 no. No, 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 no. Riva y abajo, la fiesta se llena de tripas. Arriba y abajo, la fiesta se llena de tripas. Arriba y abajo, la fiesta se llena de tripas. Arriba y abajo, la fiesta se llena de tripas. Arriba y abajo, la fiesta se pone más roja. Tu cara es humor, no ha asustado y yo soy la jaula. Este es mi juego favorito, ¿cuál es el tuyo? ¿Jugás fagamón? Tus sombras se arrugan al techo y estás perdiendo Tu mano se arrugan la vía y yo estoy limando, limando Con mi cuchillo tu carne Levanté el cuchillo Fui a trebaño y me dio una uccia Ella encestrada en las sábanas gritando ¡Ay, hijo de puta! En la ladera quedaban tres cervezas tibias En quince minutos había un tren en Constitución y yo no estaba tan lejos Le dejé las quinientas lucas arriba al corpiño y le dije hasta acá viajo Fui justo antes de la primera sirena Me fui justo antes de la primera sirena